¿Tiene creencia religiosa? No creo... Tengo creencia. No sé si asociarla a una religión puntual. Creo en algo más superior o por arriba de cada uno de nosotros. Soy católico, no practicante. Soy católico. Tengo mis creencias, que uno las va elaborando entre lo que herido como cultura paterna y las nuevas ideas del mundo en este siglo tan raro, pero las tengo. Gracias por ver el video.